Vuelo en mi Vuelo en mi soledad, un aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar, me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina como es. Vuelo en mi soledad, sin nadie que me tigues de dolor, no hay nadie quien comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir. Me abrazo a los recuerdos por vivir, tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con perdura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo. Vuelo en mi soledad, no encuentro ni un camino que seguir. Me faltan fantasías por vivir y el eco de un murmullo en mi sentir. Me pierdo en mi sentir, me pierdo en un instante sin saber. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con perdura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con perdura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo hoy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo hoy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo hoy. Gracias por ver el video.